hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo celda de ocarina o de ocarina of time dame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya está en el templo del fuego ya supe la verdad de los gorón que están encerrados en el templo del fuego para para que ganando los use como alimento para volvagia pero no voy a permitirlo y obviamente danuria tampoco va a permitirlo vamos a volver al punto donde quede gracias al viento de faro ne para tener flechas de mucho cuidado voy por unos corazones vaya que arriesgarse por unos corazones listo esos caminos delgaditos son de los nervios nos ponen a uno los nervios de punta aquí está una barrera de fuego tengo que ir lo más rápido posible iba a ir lo más rápido posible pero tenía que usarse esa cosa mi camino bueno no importa he perdido muchos corazones pero bueno con eso recupero aquí es una zona segura igual había corazones pero no importa pero no importa un momento aquí puedo coger el cofre tal vez sea un mapa o algo por el estilo si efectivamente es un mapa del tesoro no es que sea tan malo pero por un mapa bueno no es que sea tan malo pero si el 10 no es que sea tan malo ya sí con cuidadito dije al menos no se equivoco eso es bueno no recibió tanto daño claro esta cosa tenía que interponerse ponerse pero me da igual. ¡Corre Link! ¡Corre! ¡Corre Mistery J! ¡Corre! ¡Ese es! Listo. Toca que volver a derrotar esa cosa. Y ya regresamos. Vamos a ver que nos dicen a Mistery J. Escucho voces de golón aquí abajo. ¡Bien! Y ese cosa está agretado así que una bomba sería buena idea dejarla. Toca arriesgarle los corazones. ¡Claro! Nadie estaba en lo cierto. Había un golón. Estás liberándome. ¿Puedo irme ahora? Aquí está. ¡Ah! Un consejo por rescatarme. En algún lugar de este templo te encontrarás con criaturas que bailan a atacar. Las flechas no las dañan, pero necesitas algo de la cosecha especial golón. Es todo lo que tengo que decirte. ¡Bien! ¡Una llave! ¡Eso es! Ya tengo una llave así que... Pero el camino no termina aquí. Tengo que buscar más golón para liberarlos. Para rescatarlos. Sería tentador irme aquí, pero bueno. No podía irme así como en plan. Me voy. Que... Me voy. Que le entren. No... Ahora de rescatar golón. ¡Ups! Tengo que poner cuidado en las plataformas en donde voy... y toda esa vaina. Y a doblar la esquina Ya estoy desperdiciando flechas Ah, un gorón ya se había ido Vaya Bueno Pues no venía simplemente por un gorón Sino por La llave Quién sabe si necesito más Ahora podré regresar Tranquilamente A cierto lugar No lucharé contigo Aunque me guste Igual no se le pelea Además con esos cositos Lo que se gana son Como decirlo Ahora Vaya Esa vez si va Es el camino de las llamas Ah Esa vez no me cogió Esa calavera Al fin Estos 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 Aquí Aquí debe haber algo Esa es una tontería Mira aquí hacia abajo desde aquí ¿No es el cuarto donde vivimos a Danuria? Pues sí Efectivamente Y aquí es donde tenemos que Dirlos Condenado murciélago Tenías que atacarme ¿No? Voy a ir hacia la izquierda Eso parece falso Sí Efectivamente Eso parece falso No lo sé Eso parece falso Más Como los memes De Tercio de la historia Que no me coja El fuego Vaya Vaya Habrá alguna manera De rescatar el segurón Tengo que poner cuidado En donde piso Para evitar problemas Correr Oye Toma O correr O Tengo dos opciones Correr O O Disparar Reprisa Misteri J Eso es Misteri J Bien hecho Quince Vamos a ver Aquí debe haber flechas Me imagino Más bombas Una rupia Tengo Tengo nueve flechas Hay puertas Que parecen falsas Con tan solo Verlas Aquí está Aquí está uno Un bailarín De esos Aquí Les tiene que lanzar bombas Pum Corre Corre Corazón Así que Corre Corre Corazón Toma 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 Como si no lo tuvieran lo suficiente Bueno al menos No voy a perder mi tiempo Pum Eso es A la plataforma Plataformear Otro de esos Habrá que dejar una bomba ahí Espero que sea Ups Preciso Una bomba menos Vaya Las bombas Se llevan el protagonismo Por el momento Listo Vaya Vaya Bueno el peso no es suficiente Vámonos No es presión Pero bueno Tú puedes Oh oh Bueno Ya sé Intentemos ir por ahí Otra manera Ah Si Si necesitaré Y por aquí Después de todo Creo que si necesitaré Ir a Por ese Estrecho camino Después de todo No hay problema Vámonos Tenía que ir Otra vez Bueno Otro intento Tú puedes Sé que puedes Oís Tenía que caerse Tenía que caerme Voy a hacer No hay No hay No hay No hay No hay Eso es Puedo ser... ...hombre... Gracias por empujoncito ¡Ups! ¡Ups! ¡Casi cerca, cerca! ¡Oh! ¡Vida, vida, vida! ¡No! No debe tener Nervios de acero para así poder manejar eso Tengo Nervios de acero Tú pues, vamos por el cofre Hazlo por el cofre Mmm... Oye Aquí ¡Al fin! Un cofre Al fin Al fin pudiste conseguir un cofre ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo, Link! Estaba en los nervios Por coger esos cofres Estaba en los nervios Por coger esos cofres Mmm... Las partes estrellas no es lo mío Mmm... Las partes estrechas Así, los caminos estrechos no son lo mío Pero hay que buscar la manera Mira... Hemos encontrado El martillo Megatón ¡Pum! ¡Vaya que potencia! A tumbar esa tatuada Ese es el martillo legendario Del que Danudia habla Voy a llegar con las... Leches Leches ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Fue un fail ¿Qué hice? Vamos Vamos ¡Recoge! ¡Si! ¡Si! ¡Puede! O... ¡Condenar un murciélago! Con unos contratiempos Pero pude así Colocar la caja Bueno, antes de ir Voy por esa superficie Y a bajar este coso Listo O sea, que no podía Máximo esfuerzo Oye ¿Qué parte de máximo esfuerzo no entendiste? Ahora que me acuerdo Déjame ver Si me acuerdo bien Por donde es que era para Ah no, por acá no Está claro que por acá no Si no por el otro lado Como ven, tengo una memoria de pez Por ahí Por ahí Uy, esos dos Están peligrosos Por acá Unid 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 en caso tal, que caiga ¿por qué no lo hice eso antes? genial, justo cuando no lo necesitaba pero bueno, no hay que hacerle un feo a un viento de falones ahora a liberar al golón y hora del martillo ¿estás liberándome? ¿puedo irme ahora? te diré un secreto por salvarme hay una puerta oculta dentro de la estatua de la entrada del templo pero la cosecha especial de golón no funcionará en ella ¿tienes algo más fuerte? pues sí, el martillo ya estoy cerca de luchar contra volvagia bien eso es por aquí no era era por el otro lado o por acá eso es ya no necesitaré nada de eso me vuelvo aquí está necesitaré la llave del jefe para poder abrirlo estamos de vuelta en la entrada no es esa puerta es la otra mira que el golón estaba hablando no tengo que hacerlo a un lado esto es ¿verdad? Christina ¡Nun... perdón ... 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 Pida, pida, pida Aquí no te olvides Ah, claro, casi me olvido Listo Ya se me estaba escondiendo Este coso Bien No, las flechas no sirven Uh, ya Así Podría tragarse la... Ah, vamos por la escultura Dora Ah, no duele Ah, ahora a pelear De igual manera Mira cómo corre Ah, no duele Un cofre Bueno, esas facturas deben ser rupias o algo por el estilo Ya me gasté casi todas las flechas Bueno Sería... Hubieran sido geniales si fueran flechas Pero bueno No hay que hacerles feo a unas bombas No hay que hacerles feo a unas bombas Ya el momento más decisivos ya está cerca Estás liberándome ¿Puedo irme ahora? Oh, ya veo Oh, ya veo El gran hermano Danuria Se pidió rescatarme Te debo mucho Ayuda, gran hermano ¿Sí? Pues sí Lo haré Voy a luchar contra Volvagia Ahora Voy a preparar el viento de farol Para cierta entrada Ya tengo el martillo listo Solamente falta Disparar punto de salto Voy a disparar el punto de salto En castro tal Que me rote El malvado dragón Volvagia Listo Hora de abrir la puerta Bien La puerta Bien Vamos a luchar Contra el dragón Volvagia Volcán está en erupción Yo sé que no hay marcha atrás Eso lo sé Para luchar contra el boss Es Luchar Es Ganar O caer Bueno, es decir Esa palabra Morir Todo eso Ah, mira Es un dragón El dragón Volvagia El dragón Volvagia Aunque así ¿Eh? Vamos en la nariz Susa la nariz Pao Quieto Quieto y con el escudo puesto Toma En la nariz Ah, en la casca Le di una nariz Ah, una avalancha Cuidado Tengo que poner cuidado Donde caen las rocas Para no recibir el impacto Bueno, le causé un poco de daño Bueno, le causé un poco de daño Yo voy a verificar Sí Tengo hadas Quieto y todo saldrá bien De eso No hay duda De eso no hay duda Justo en la nariz Como que La avalancha otra vez Ese es como uno de los juegos De golpear topo Pero en lugar de un topo Un dragón Que sale de los agujeros de lava Vaya Solamente estoy bailoteando Nada más Pero Al menos no me cortó Ese dragón Uy No Ni que aleri Vamos Martiglealo Martiglealo Bueno Bueno Valió la pena Golpaquia Es un peligroso dragón Hay que poner Cuidado Donde sale Así hace Sale un buen Martillazo Justo Justo en el preciso momento Eso es Usa la nariz Y Se va Uy Está Serpenteando Ay Se está Entendiendo Y se volvió Huesos Se volvió Un esqueleto De dragón Bueno Y se convirtió En un contenedor Más de corazón Y Salud Está recuperada Y tengo un corazón Extra Bien Ahora Vámonos a la cámara De los sabios Vamos a ver Quién Es El sabio De fuego Antes que Pum Lo tumbó La energía del vulcán Lo tumbó Destruendo Y Se van eliminando Todas esas nubes oscuras Que hay ahí Y El volcán Vuelve a la normalidad Vamos a ver Quién es el sabio Del fuego Y va saliendo Y es nadie más Y nadie menos Que Danuria Vaya 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 Quién lo diría Gracias hermano Realmente aprecio Lo que hiciste Te doy las gracias En nombre de toda La raza Gorón Te has convertido En un hombre De verdad Como lo pensé Por cierto Yo El salvaje Danuria Me convertí En el gran sabio De fuego No es divertido No es divertido hermano Bueno Esto debe ser Lo que llaman Destino Nada Me hace más feliz Que ayudarte A encerrar La maldad De aquí Ey hermano Toma esto Es un medallón Que contiene El poder De los espíritus De fuego Y mi amistad Obtuvimos El medallón De fuego Eso es Al fin El medallón De fuego Danuria Despierta Como sabio Y te añade Su poder No lo olvides Ahora tú y yo Somos hermanos Fue una gran aventura Diría yo Y con eso Vamos a concluir El episodio De hoy Eso Es todo por hoy Si les gustó Puedes darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Y suba videos Todos los días Te acuerdas al horario Muchas gracias Por su atención Un saludo a todos y a todas Y nos vemos Mañana Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!